Música Chicos, esa no es la intro Ahora si, vamos con la intro Ja! Música Que, les gusto la intro? Mi canal que me hizo la intro Está aquí en la descripción En la descripción Y en pantalla Muestran su canal Espero que vayan y se suscriban a él Hace buenas intros Y Eso era todo de hoy Nos vemos con un nuevo gameplay Después Bye Música 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 Música